Imperio, el primero en irse en la wildcard, Vigetron, The Ohio Brothers y ahora RNQ, todo América eliminado en primera ronda, todo América se va en primera ronda, SMG se quiso ir con una victoria de dignidad, porque ya está eliminado, no festejan, están eliminados, congratulations, es absurdo que los entrevisten, a ver qué dicen, felicidades, qué pasó, déjame preguntarle a Yago, ven aquí, ven aquí, está bien si hablas Tagalog, ok, Tagalog, ok, game, you made comebacks for game number one and game number two, what is going through your mind, what is going through your head, for you to be able to do that comeback? qué es lo que, la fortaleza para hacer eso, para poder lograr, queríamos cagar a toda Latinoamérica, sabíamos que América no tiene nivel, así que los eliminamos, eso entendí, le tiró tu idioma, felicitaciones, felicitaciones, por supuesto, ahora vamos a preguntar a Miko, 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 ven para acá, felicitaciones por el nivel, qué le puedes decir acerca de tu performance del equipo, queríamos decir que hemos jugado bien, lo único que queríamos es eliminar a toda América, y lo hicimos, ok, 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 es confirmado que SMG está fuera, dice, está fuera, dice, pero aún así, siguió probando, dice, en el V3, ¿no? aún así, fuera, están fuera del torneo, un aplauso, por favor, un aplausito ahí para SMG, ¿qué es lo más importante elección de esto, para ustedes? ¿cuál es la elección más importante? Lo único que aprendimos es que en América no existen equipos, son muy bajitos, si no va a ser, no vienen, no juegan nada, no existen, no existen, los vemos alguna vez, es triste, pero luego, él es orgulloso de sus compañeros, chicos, cualquier mensaje a sus fans, por favor, díganle un shoutout. Quiero decir muchas gracias a todos los fans, que nos apoyen desde el día 1 hasta hoy, así que muchas gracias y nos vemos de nuevo en la próxima temporada. El único representante de tu equipo, de tu región es Homeboys, dice. ¿Algo que decirles antes de su partida? Sí, los Homeboys. Ustedes son representantes de nuestro país, así que espero que puedan hacerlo bien y hacerlo en nuestro país, háganlo bien, por favor, les dice. Muchas gracias, pueden irse, vayan a su cuarto. Gracias. Listo. Eso es todo, damas y señores, el equipo SMG. Están fuera del torneo. Ok, gracias, Pumbita. Gracias, querido Pumbita, gracias. Ahí está el Pumbita, gracias. Hablaba con los chicos de SMG, los cagones de SMG, porque no tenían nada que ganar y ganaron. No tenían nada que ganar y ganaron. Solo querían eliminar a América. Ahí, tal y cual, lo decían, yo se los he traducido, tal cual, ¿no? Lo que entendí de mi talajó, lo traduje. Creo que claramente trataron de decir eso. ¿Qué vamos a hacer, amigos?